El chico acaba aquí, se respira y se sienta el aire Y es triste, pero es fijarse en el espejo En él encontrarás las respuestas que te han buscado Si has dejado un peor, que soy solo un reflejo ¿Y adónde irás mañana? Yo voy de feliz otra vez ¿Y adónde irás mañana? Yo vuelvo a lejos de pasar, porque te pierdo un miedo de más Pero hay que comprender, la fuerza que hay adentro ¿Y adónde irás mañana? Yo voy de feliz otra vez ¿Y adónde irás mañana? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!